De hecho, se teme lo del polo democrático, su desaparición si se llegara a aprobar ese proyecto de ley. Algunos irían para Ondepetro y otros para Los Verdes. Senador Benedetti, ahora voy con usted. Los proyectos del Centro Democrático son los que más debate han causado. El primero, Albarno Hernán Prada, hace unas semanas, varias semanas, manifestó que quisiera presentar un proyecto en el cual, vía referendo, se pudiera modificar las decisiones de la Corte Constitucional. Lo cual pone en jaque el Estado de Derecho, pero sobre todo tendría nombre propio, reelección de Álvaro Uribe Vélez. Eso tiene ambiente, porque el otro miedo es que propuestas como esas terminen bloqueando toda la agenda del gobierno, porque literalmente el Congreso se polariza. ¿Cuál es su análisis sobre eso? Hay una diferencia muy grande entre los proyectos que vaya a presentar el gobierno y otra en los que esté presentando el Centro Democrático. Bueno, he podido saber, por intermedio de otras personas, que ni siquiera en Palacio conocían de este tipo de proyectos. Ni está en la mira, ni está en la lista, etcétera, etcétera. Eso que está proponiendo el doctor Hernán Prada y otras personas, o sea, yo no quiero ofender a nadie. O sea, ¿cómo haría uno para empezar la semana sin estar fredeando la vida a la gente? Pero parece como una especie de Mickey Mouse, de Pato Donald, tratando de divertir a la audiencia. Porque es una cosa que le juro que estoy seguro que dentro del Centro Democrático no les va a gustar. Y si les gusta, solamente a ellos les va a gustar. O sea, lo que le quiero decir es que no hay los votos para eso. O sea, y ahora, ¿a quién se le ocurre, por medio del referendo, venir a buscar una situación de cambiar la Constitución con base en una cosa que ellos llaman estado de opinión? O sea, a mí me parece, o sea, yo no, le juro, es una cosa bastante absurda. De hecho, ni siquiera saben los artículos que hay que cambiar, Ariel. Porque hay uno, que es el 243, que ellos no tienen en cuenta, en la exposición de motivos ni en el articulado, en el que dicen que cuando hay un fallo de la Corte, no puede ser burlado ni por el Presidente de la República ni por el Congreso de la República. Es el 243. O sea, si sale un fallo que al Congreso no le gusta, yo no puedo presentar un proyecto de ley nuevamente en eso. Estaría ocurriendo en un delito, además. Ni el propio Presidente de la República puede presentar un proyecto con base en eso. Por eso el Presidente no firmó los temas de la paz recién posesionado y nunca se le ocurrió presentar un proyecto que tuviera que ver con ese tipo de temas porque, le repito, es un delito de que el Presidente o el Congreso traten de burlar un fallo de la Corte. Entonces, aquí habría un intento de burla, aquí habría un intento de reventar el Estado de Derecho y desconocer realmente qué es la Corte Constitucional. Usted le escucha a ellos a cada rato decirle, es que cinco personas no pueden decidir por 40, 50 millones de personas, de habitantes. Eso es desconocer los últimos 200 años de República, de Estado, de los tres poderes, de revoluciones, de sangre que hubo para llegar a estos tres poderes donde se respete realmente el Estado de Derecho. O sea, los magistrados están ahí cinco porque a alguien se le ocurrió decirlo. No, fueron elegidos por el Congreso, que supuestamente tiene una potestad al vuelo. Fueron enviados por otras Cortes y por el mismo Presidente de la República, que fue elegido también con una alta mayoría de votos. O sea que ese tipo de composiciones no se dan porque sean solamente nueve personas, sino por todo lo que le acabo de relatar. Senador Gustavo Bolívar, ¿usted cree en la opinión del senador Armando Benedetti? Porque lo cierto es que el gobierno dice y el Centro Democrático que lograron mayorías y que los 76 votos de Arturo Char demuestran la mayoría. La pregunta es, ¿lo gasta en el gobierno o lo gasta en el Centro Democrático? ¿Qué es lo que dice el senador Benedetti? Yo no estoy de acuerdo con Benedetti en que son proyectos aislados. Yo creo que este es un proyecto coordinado con todo el Centro Democrático y con el gobierno. Además, muy consecuente con la promesa de acabar la Corte Constitucional. Porque esto acabaría con la Corte Constitucional, este estado de opinión donde las mayorías mandan. Pero lo más peligroso de este proyecto es que acabaría con las garantías de las minorías. Porque la Corte Constitucional lo que hace es un salvaguarda de los derechos de la oposición y de las minorías. Entonces, si una minoría indígena mañana tiene un proyecto, pero el Centro Democrático aprueba este otro, el de someter a consulta o a referéndum todas las decisiones de la Corte, y acaba con los derechos de una minoría indígena, una minoría negra o de mujeres, etc. Y ahí radica el peligro de este proyecto. Muy peligroso para el Estado de Derecho, muy peligroso para la democracia. Que sean la mayoría las que manden siempre desatendiendo y sobre todo desconociendo el derecho de las minorías. Ariel, Ariel, le insisto. Yo estoy seguro que ese tipo de proyectos no van mancomunadamente, sino porque no lo presentaría al gobierno. ¿Y por qué hago énfasis en la diferencia entre el gobierno y entre el Centro Democrático? Porque claro que hay unas fisuras. Y no lo estoy haciendo para defender el gobierno. Lo estoy haciendo es para demeritar el proyecto. La forma en que lo presenta. ¿Por qué lo presenta? Que sería, es un poco el estilo de ellos, de acabar la minoría. Como somos una mayoría que creemos una cosa, no nos importa un carajo la minoría. Senador, en el tema de transformar el proceso de paz, la ministra Alicia Arango, el fin de semana en la revista Semana, dijo, eso fue una derrota nuestra la vez pasada. ¿Usted cree que se va a embaucar otra vez el Centro Democrático en el tema de JEP? ¿Y cómo les va a ir en comisión primera? El senador Roy Barreras habla de que las mayorías de la paz estarían en entredicho. ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué es lo que más me preocupa a mí, Ariel, de este tipo de narrativa? Porque entonces salen las personas que les gusta la paz, que han defendido la paz, diciendo, se va a acabar la paz, vienen unos proyectos. No para joder a todos. Imagínense qué estará pensando el guerrillero, que está a cientos de kilómetros de Bogotá, que está en unas zonas especiales. Y entonces, si escucha a las personas que defendieron la paz decir eso, ¿qué es lo que están provocando? Ahora sí acabar con la paz realmente. Y repito, esto no tiene nada que ver con el doctor Gustavo Bolívar. Es más, son gente de acá. Entonces, eso es lo que me preocupa, que por andar payaseando, por andar de payaso en los medios de comunicación, por andar diciendo, por andar diciendo que se va a joder la paz, entonces las personas que se desmovilizaron empiezan a sentir temor y se vayan. Con un hecho, repito, que hasta ahora no es ni una sola acta por parte del gobierno, o he escuchado por parte del gobierno, de presentar algo. Son los del CEDE democrático y claro que están bien lejos del gobierno.